Música Rodrigo Chan Kua tiene discapacidad visual, pero con su esfuerzo y dedicación es ejemplo para quienes lo conocen. Por esas características y luchando contra diversas barreras, es capacitador en derechos humanos de la Comisión de Derechos Humanos del Estado. Yo tengo ceguera total, la adquirí por parte de una enfermedad, básicamente un retinoblastoma que me dio cáncer en la retina y eso complicado, pues ya me tuvieron que extirpar los globos oculares y pues de ahí se derivó esta cuestión de que genera esta parte de discapacidad. Para Rodrigo, su mañana comienza trasladándose en autobús público. Al principio no era tarea fácil porque tuvo que aprender de olores y ruidos. Uno va sintiendo cómo se va desplazando el autobús, desde las vueltas que dar, los topes, los pasos peatonales, si pasa por donde huele a una panadería. Mucha gente se pregunta, ¿y cómo sabes dónde te vas a bajar? ¿O cómo supiste que ahí te vas a bajar? Pues porque ya sentí que ya voy a llegar por ahí, entonces agarro, me paro y baja y ya. Entre sus labores como capacitador, desarrolla presentaciones en computadora, donde utiliza un teclado normal, sin ningún tipo de modificación. Y todo esto lleva todo, es todo un proceso, ¿no? No es que lo aprendí de hoy a mañana. En ese entonces nosotros nos enseñaban a escribir a máquina de escribir normal. Pues ya cuando paso a utilizar los equipos de cómputo, pues ya tenía esa base de utilizar una máquina de escribir, ¿no? Por eso no se me dificultó. Chancua forma parte de la campaña Yo Puedo, Tú Puedes. La inclusión comienza en casa, impulsada por la Comisión de Derechos Humanos del Estado. Por eso la inclusión empieza en casa, para que pues desde ahí podamos dar también esa parte de conciencia hacia la sociedad. Hacia la sociedad y desde aquí, desde la Comisión, pues hacemos esta parte de Yo Puedo, Tú Puedes. Con imágenes de Rodrigo León, Alejandra Pérez, Tele Yucatán, te informa. ¡Gracias!